Aquí presentamos los 5 mejores neveras portátiles termoeléctricas. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Severin KB 2923-2923 Nevera Eléctrica Portátil. Un frigorífico especialmente diseñado para excursiones, por su dimensión, capacidad y también eficacia energética, será la versión adecuada si estás planificando tu próxima escapada y necesitas un área para guardar bebidas y también alimentos que se guardan en gran problema. Número 4. Bluefin Mini Nevera ICKH 95L Active Nevera Portátil Eléctrica Tecnología de Frío. Este es un refrigerador más recomendado por su calidad superior y valor por dinero en efectivo, es increíblemente eficiente, tiene una gran capacidad de espacio de almacenamiento, así como una variedad de niveles de temperatura entre menos 18C y 10C para alimentos, bebidas y también como varias otras golosinas. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Clatronic KB 3537 Nevera de Viaje. Si tiene un presupuesto más ajustado o simplemente necesita un modelo más fácil, sin muchas funciones ni mucho gasto, escuche porque estamos discutiendo el refrigerador más económico de nuestra lista. Tiene capacidad para 25L y modos de aire acondicionado y calefacción, alcanzando grados de hasta 15C por debajo del nivel de temperatura ambiente además de dejar la comida caliente al calentarla. Número 2. Dometic Baeco M234608 Nevera Portatil Eléctrica Movicol 25 Litros. Si buscas movilidad, prestaciones y un diseño variado, esta nevera termoeléctrica tipo bolsa es adecuada para ti, dado que tiene una capacidad de 28L y además un peso de 4,3 kilogramos, que facilitan su transporte y tu comodidad. Además, viene equipado con un excelente manejo que lo convierte en un modelo mucho más sencillo para continuar tanto en viajes como en viajes en familia o con amigos. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. Movicol 9103.501.263 V26A de Cenevera Termoeléctrica Portatil. Si buscas un frigorífico para llevar de camping, barbacoas o en viajes familiares a la playa, esta versión móvil que se puede conectar a los coches y camión te resultará increíblemente práctica, con una capacidad de almacenamiento de aproximadamente 29L y además bastante silencioso, por lo que ciertamente no molestará cuando se active. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más, suscríbase a nuestro canal.